¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Estamos transmitiendo desde el hermoso Caribe Mexicano en una emisión más de Invítame a Probar. Estoy en representación de nuestra amiga Toni Salmerón que se va a perder unos chiles en nogada. ¡Hola Toni! Pero bueno, pasemos un poco de esta receta milenaria amigos. Los chiles en nogada tienen toda una historia y una tradición que los hacen ícono de México en todo el mundo. Esta receta surge en 1821 cuando el presidente de ese entonces, Agustín de Iturbide, firma la Carta de Independencia de México. Después de una lucha de muchos años, viaja a Puebla y se encuentra con las monjas agustinas. Al saber que viene este presidente, desean darle una receta que sea el ícono de México. ¿Por qué? Por sus colores. Y es así como surgen los chiles en nogada. Cada quien le ha dado su receta, pero los chiles en nogada llevan tres cosas principales. Los colores de la bandera de México. El verde, el rojo y el blanco. Y el día de hoy vamos a estar con una excelente cocinera aquí en Cancún. Que se llama Amelia Franceschi. Que nos va a invitar a probar esta rica receta. ¡Síganme! Amelia, ¿cómo estás? Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias a ustedes por visitarme. Amelia, platícanos, ¿cuál es el secreto de que tus clientes te compren estos chiles en nogada? Definitivamente el sazón. Claro, aparte de respetar los ingredientes que lleva la receta, sobre todo que lo hagas con amor. Amelia, ¿cuáles son los ingredientes o los verdaderos ingredientes que lleva un chile en nogada? Pues lleva muchísimos ingredientes, como el chile poblano, los dos tipos de carne, manzana, pera, durazno, cebolla, ajo, perejil, la nuez, la granada. El vino jerez, para mí es muy importante porque sí le da un sabor muy especial. Normalmente se preparan en esta temporada por algunos frutos que se dan. Amelia, ¿qué más nos puedes ofrecer aparte de estos chiles en nogada? Mi especialidad definitivamente es la gastronomía mexicana. Ahorita esta temporada son los chiles en nogada, pero pues otros fines de semana preparo tamales, estilo oaxaqueño, estilo DF, michiotes, pan de elote, mole, navidad, las cenas navideñas, las cuales han tenido mucho éxito también. Tacos de guisado, un poco de comida española, la italiana que también es de mis favoritas. Amelia, ¿y dónde te podemos encontrar en caso de que nuestros televidentes quieran un chile en nogada? Yo normalmente estoy anunciándome en Facebook, también en Instagram, que es serviciodecaterin.cancun y mi teléfono es 9981-376413. Ahí también pueden hacer sus pedidos. Y pues bueno, creo que vamos a probar estos ricos chiles, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Después de ver cómo se prepararon estos ingredientes, yo creo que ya es el momento de probarlos. Pues con tu permiso, Amelia. No, es que en serio, ¿eh? Con este calorcito de Cancún, están súper frescos. Siento que es la receta de mi abuelita. Luego luego se sintió el sabor del chile en nogada. Amigos, hagan sus pedidos de estos riquísimos chiles en nogada porque son sólo de temporada. Además de este riquísimo postre que es un pan de elote, también exclusivo de la casa. No los dejes de probar. Amelia, ¿nos puedes recordar tus redes sociales? Claro que sí. Puede ser por WhatsApp, que es 9981-376413. Puede ser por Facebook, que es Franceschi y Amelie. O en Instagram, que es serviciodecatering.cancún. Amelia, muchas gracias por compartirnos esto. Y amigos, si de verdad quieren que invíteme a probar Vaya a su negocio, pues estamos a sus órdenes. Nos pueden mandar un mensajito por inbox o por nuestras redes sociales. Y pues estamos desde Cancún Channel, desde nuestro Caribe mexicano. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!